En este vídeo voy a hacer la actualización desde Ubuntu 20.04 Focal Fossa a Ubuntu 22.04 Yami Jellyfish en mi equipo principal, es decir, es una instalación real, no es una máquina virtual. Hace poco salió la primera actualización de Ubuntu 22.04, Ubuntu 22.04.1, que salió el 11 de agosto. Hoy estamos a 14 de agosto, así que ya debería estar disponible la actualización automática desde Ubuntu 20.04 a Ubuntu 22.04. Estamos trabajando con las versiones LTS. En este portátil tengo instaladas varias distribuciones Linux. El group lo maneja Manjaro Linux. Y la distribución de Ubuntu 20.04, que en este momento es Ubuntu 20.04.4 LTS, se encuentra en la partición DEVSDA12. Es posible que al actualizar Ubuntu se reinstale el group o tal vez tenga que ingresar a Manjaro Linux para actualizar el group y que de esta manera el group encuentre los cambios de Ubuntu, es decir, que encuentre el nuevo kernel que se va a instalar. Así que esto es algo adicional que debo tener en cuenta. Entonces, comenzamos. Aquí en configuración, en la versión de Ubuntu 20.04.4 LTS, tenemos la versión de GNOME 3.36.8. Y lo primero es asegurarme que mi instalación de Ubuntu 20.04 esté completamente actualizada. Es decir, asegurarme que Ubuntu 20.04 tenga todos los paquetes actualizados. Entonces, empecemos con el clásico NeoFetch. Entonces, lo primero es dar sudo apt update o update. Aquí dice que todos los paquetes están actualizados. En caso de no estar actualizados, daríamos sudo apt upgrade o upgrade. Y de ser necesario, haríamos la actualización de los paquetes y un reinicio del sistema. Entonces, para empezar con la actualización a Ubuntu 22.04, tenemos que ir a actualizaciones. Abrimos actualización de software. Aquí dice que está comprobando actualizaciones. Y nos debería aparecer... Perfecto, dice... El software de este equipo está actualizado. Sin embargo, Ubuntu 22.04.1 LTS ya está disponible. Y dice que yo tengo Ubuntu 20.04. Si no apareciera este mensaje... Ok. Si no apareciera este mensaje, tenemos que asegurarnos... Y aquí en esta pestaña o en esta ventana, en la pestaña de actualizaciones, en la parte de abajo dice notificarme una versión nueva de Ubuntu. Y aquí está marcado para versiones con servicio técnico a largo plazo. En caso de que estuviera nunca, significa que siempre vamos a seguir en la versión de Ubuntu 20.04. O en caso de que dijera para cualquier versión nueva, estaríamos pasando a versiones que no son LTS. Obviamente, estamos pasando desde la 20.04, que es LTS, a la 22.04. Así que aquí está marcada esta opción para versiones con servicio técnico a largo plazo. Y por esa razón, me salió o me sale este mensaje de que ya puedo actualizar. Así que le damos a actualizar. Aquí damos la clave. En este momento son las 6 de la mañana y 32 minutos. Así que... Las notas de la versión, damos a actualizar. La actualización tiene 6 pasos. La primera dice preparando la actualización. La segunda dice configurando nuevos canales de software. Es decir, cambiando los sources.list para que no apunten a la 20.04 y que ahora apunten a la 22.04. El tercero dice obteniendo paquetes nuevos. El cuarto paso es instalando las actualizaciones. El quinto, limpiando. Y terminamos reiniciando el equipo. Esta ventana dice desactivados los orígenes de terceros. Entonces, luego de la actualización, tendríamos que volverlos a activar. Cerrar. En este momento dice configurando nuevos canales de software. Es decir, está modificando los sources.list desde la 20.04 a la 22.04. Quiere comenzar la actualización. Así que le damos a iniciar la actualización. Pantalla de bloqueo desactivada. Lo debamos cerrar. Sigue el paso número 3. Obteniendo paquetes nuevos. Son las 6.37. Dice que va a descargar 2.077 archivos. Los está descargando a unos 7 megabits por segundo o megabytes. El tercer paso se completó a las 6.40 de la mañana. Y pasamos al cuarto paso que dice instalando las actualizaciones. Este paso sí me imagino que va a tomar por lo menos media hora. También podemos dar clic aquí en terminal para que se despliegue esta ventana. Ya un poco más grande. Y aquí abajo podemos ver paso a paso lo que se está haciendo. O cómo se está haciendo la instalación o la actualización. Las 6.51 de la mañana. La actualización debe ir en un 30 o 35% como lo marca aquí esta línea de progreso. Como ven ya aquí me cambió el fondo de pantalla. Ya tengo el fondo de Yummy Jellyfish. Ok. Son las 7 y 13 de la mañana. Creo que ya estamos terminando el cuarto paso. El cuarto paso de la actualización que dice instalando las actualizaciones. Esta barra de progreso está casi al 100%. Y aquí se está actualizando el group. Observen que ya está encontrando las otras distribuciones Linux o los otros sistemas que están instalados. Encontro Linux Mint. Linux Debian SIT. Tengo también Linux Debian 11 Bullseye. Tengo otra instalación de Ubuntu 22.04 LTS. Aunque esta la instalé desde cero. Tengo Windows 10. MX Linux. Manjaro. A las 7 y 16 de la mañana termina el cuarto paso. Y ahora dice quinto paso limpiando. Buscando paquetes obsoletos. Ok. Esta ventana que aparece dice desinstalar los paquetes obsoletos. Se van a desinstalar 158 paquetes. La desinstalación de los paquetes puede tardar varias horas. Son las 7 y 17 de la mañana. Vamos a eliminar. No creo que demore tanto. Varias horas. De nuevo está actualizando el group. Muy seguramente borró un kernel antiguo. Así que aquí está nuevamente actualizando el group. Y detectando las distribuciones Linux que tengo. Ok. Y a las 7 y 20 de la mañana ya se ha terminado la actualización. Me aparece esta ventana que dice reinicie el sistema para completar la actualización. Así que clic en reiniciar ahora. Y vamos a ver qué group va a aparecer en este momento. Ok. Y tengo el nuevo group de Ubuntu Linux. Así que el primero en la lista tiene que ser Ubuntu 22.04. La nueva instalación o la nueva actualización. Ok. Tenemos entonces Ubuntu 22.04.1 LTS con la versión de GNOME 42.2. Dice que el sistema de ventanas es Wayland. Y aquí le doy un NeoFetch. Tenemos Ubuntu 22.04.1 LTS. Un kernel 5.15.0-46. El entorno de escritorio es GNOME. Y tenemos arrancando un 1831 MB de memoria RAM. 2.180 paquetes de PKG y 11 paquetes SNAPS. Kernel 5.15.0-46. Ubuntu 22.04.1 LTS de nombre Yummy Jellyfish. Quedaría pendiente de ver si las otras instalaciones o las otras distros Linux que tengo funcionan. Generalmente, tengo un problema tratando de ingresar a Manjaro Linux. Es decir, cuando el grupo lo maneja Ubuntu o alguna derivada de Linux Debian, casi nunca puedo ingresar a Manjaro Linux. Observen en esta línea, si se alcanza a ver, dice Manjaro Linux 21.3.6 en el SDA9. Cuando intento arrancar Manjaro desde el grupo de Ubuntu o de cualquier derivada de Linux Debian, casi siempre me queda esta ventana en negro con el logo de la marca. No importa cuántos minutos se espere, así que tengo que forzar el apagado. Prendo de nuevo. La única forma que he encontrado para ingresar a Manjaro Linux desde el grupo de Ubuntu o de alguna derivada de Linux Debian es ir a opciones avanzadas. Y de este listado de Kernels, tengo que seleccionar el Kernel, pero con la opción Fallback. Es decir, este que dice Kernel 5.18.16-1, Fallback y Nitram FS. Ok, ya estoy ingresando a Manjaro Linux. Y desde Manjaro Linux lo que tengo que hacer es que tengo que reinstalar el grupo. Reinstalar y actualizar el grupo. Entonces son dos comandos que ya los tengo. Sub- Este primer comando es para instalar el grupo. Ok, dice que ya lo instaló, no se notificó ningún error. Y el segundo comando es para que actualice el grupo. Es decir, para que ya tenemos nuevamente el control con el grupo de Manjaro. Y lo que estamos haciendo es que vamos a actualizar nuevamente para que detecte las otras distribuciones Linux. Así que nuevamente dice que va a detectar Linux Mint, Linux Debian, Ubuntu 22.04 que ya está en SDA12. Observen que tengo dos instalaciones de Ubuntu 22.04. La del SDA12 es la que acabo de actualizar. La del SDA15 es una que hice desde cero. Una instalación que hice desde cero. Ok, aquí le doy un exit. Exit. Se supone que también debería actualizar Manjaro Linux, pero no lo voy a hacer. Vamos a reiniciar. Ok, y nuevamente tengo entonces el grupo de Manjaro Linux. Y si quiero ingresar a mi nueva instalación, a la nueva actualización de Ubuntu, entonces ingreso aquí a Ubuntu 22.04 LTS, 22.04.1 en el DEP SDA12. Un kernel 5.15.0-46, el entorno de escritorio Genome, el Windows Manager o el gestor de ventanas Mutter, y tenemos 921 megas. Tenemos 2180 paquetes de PKG, 11 paquetes snaps. Aunque si le doy snap list, generalmente se listan uno menos, es decir, 10 paquetes snaps. Clear. Exit. Abrimos Firefox, que ahora estaría por un paquete snaps, así que se va a demorar un poquito más. Está rápido. Abrimos YouTube. Y nuestra clásica prueba para ver si tenemos audio y video. Ok. Tenemos internet, tenemos audio, tenemos video. Y con esto terminamos la actualización desde Ubuntu 20.04 Focal Fosa a Ubuntu 22.04 Yami Jellyfish. Reiniciamos y miramos que funcione Manjaro Linux. Aunque pueda ingresar en forma normal a Manjaro Linux. Ok, 7 y 37 de la mañana. Terminamos. Terminamos. No.